Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Oh, 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 oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Tiene un besito con un naki Buya tonta como el Saki-saki Tiene los modos de Kawasaki Que las nipotas Jenny Llegaron los anonaki, no le pague El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene frenaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene frenaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba He said he wanna touch it and tease it and squeeze it When my piggy bank is hungry, my nigga, you need to feed it Even text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this manani is undefeated He said he really wanna see me more I said we should have a daycare at the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a wishy ball But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? Got no class, you bitches is broke still I been talking, can't shit, when I'm popping my gold, bro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still The love be so fake but the hate be so broke El puri sobresale de mi traje Nos traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comer el Equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, Taki-taki, rumba L'amorado, Dival Muy 1962, hipster, yuki Dice queomo si fuera la última vez Fa la un sonrara de la última vez But she said, jangan cr義 tacit house Give it to me, man Be careful when you come through my way My body let you know how to play We work and keep it tight everyday In the hour, ah, ah I know you need a taste Now, ooh, I find and in love Give a little ooh, ooh, ooh Get it well done Dance on a move, with a girl on a run I keep movin' till the sun come up Why am I in the party? Esto fiesta, blow out your candles Have a siesta, make it try Pero no one can stop it Bóme talky-talky, vamos, hearme talky-talky, girl Dálame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, rumba Taki-taki, taki-taki